www.princesaestereo.com y educando.com están recorriendo las calles del municipio de La Plata, de la cabecera municipal. Y nos encontramos en un negocio aquí en el municipio de La Plata que ha sufrido un acto de vandalismo en esta cuarentena decretada por el gobierno debido al coronavirus. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Muy buenos días, Ángela Sánchez. Debido a la inseguridad que hay aquí, esto, en la noche de ayer, aquí en la panería La Fina, en la calle Quintada, bajando por los viernes de la galería, ocurrió, sí, exactamente un robo, que no es la primera vez que pasa, ya en varias ocasiones exactamente la misma persona que se entra al local y no solo aquí, por este lado de la cuadra, siempre ha pasado lo mismo, siendo la misma inseguridad. Y no, las autoridades no hacen nada, simplemente lo llevan y robaron y así se quedan las cosas. Y pues por este tiempo de la cuarentena y el coronavirus, pues así como pasó anoche, igual Manenta irá a seguir porque hay mucha inseguridad por esta cuadra. En estos días hemos estado haciendo una revisión, digámoslo así, o un acompañamiento a todas las calles del municipio de La Plata y nos hemos dado cuenta que se han robado también muchas tapas del alcantarillado y de la seguridad de la energía. ¿Usted qué sabe al respecto? Pues lo que yo tengo entendido es que a muchos vecinos, inclusive aquí en la casa de aquí abajito, los cables también se los han llevado. Inclusive hoy dijeron también, aquí en la red de la ciudad también pasó exactamente lo mismo, rompieron los candados de la puerta, etcétera. Así por el estilo ha pasado muchas cosas así. ¿La policía qué dice? Pues la policía... ¿Ustedes han colocado la denuncia? Sí, claro, pero simplemente la policía llega, hace su bebida, lo detenieron allá, ellos lo llevaron y lo sueltan porque supuestamente pues que la fiscalía no está atendiendo y que no, pues no, no pasa nada. Inclusive en esta mañana, inclusive en esta mañana, pues tuvo allá detenido el chico y ya bajó ahorita por aquí riéndose como si nada, como quien dice, yo hice las cosas y vuelvo y les hago y no pasa nada. Inclusive esto es un llamado también, inclusive esto es un llamado también para el alcalde del municipio de aquí de La Plata. Esto es un llamado también para que tome conciencia de todo lo que está pasando y por favor, le pedimos encarecidamente que por favor nos colabore en esta cuadra que es últimamente mucho, 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 como puede decirlo así, es mucho vicioso, mucho vicioso y mucho, mucho ladrón. Ustedes tienen una fotografía de la persona que ha sido, que está sindicada de cometer este delito y que la policía ya lo conoce, usted nos podría regalar esa fotografía para que la gente, que no le por favor, ustedes la tienen en un... Pues no se ve muy bien ahí. Vamos a ver, vamos a ponerla aquí a ver si la ampliamos un poquitico más. Yo creo que todo el municipio de La Plata ya sabe quién es porque... Bueno, vamos a mirar cómo organizamos esto. Sí que la sacamos de mi celular, se ve un poquito más claro. Bueno, entonces miramos la de su celular. Para que toda la gente... Este personaje que está haciéndole daño a la comunidad, a los negocios, estamos en un tiempo supremamente difícil y la gente está haciendo maldades porque no se encuentra una verdadera vigilancia o un verdadero acompañamiento de seguridad en el municipio de La Plata. Vamos a mirar entonces. A ver si hay un poquitico. Esto es en la estación de policía. Él está en la estación de policía. Este es el artista. Este es el personaje. Si lo llegan a conocer, entonces mirarlo y que denuncien a la policía, por favor. Muchísimas gracias. Ya estaremos pendientes de ustedes. Muy amables. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el jefe de él. Gracias.